Gloria a Dios, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Abran su Biblia en 1 Juan en el capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 15. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces vemos que cuando nos dice aquí la palabra de Dios, el mundo está hablando no del mundo físico, del cosmos. Está hablando del sistema de este mundo, de la filosofía de este mundo, de las personas que están en este mundo. Y de la fuerza satánica que operan en este mundo. Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que el sataná, el diablo, es el príncipe de este mundo. Amén. Y él es el que gobierna con su manipulación, con su engaño, con su filosofía. Él gobierna este sistema de este mundo o a las personas que no han nacido de nuevo. Amén. Entonces de esto es lo que está hablando aquí el apóstol Juan en su carta. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que está diciendo, si tú amas más las cosas de este mundo. Amén. El amor del Padre no está en ti. Amén. Porque primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces el amor de una persona más aquí. Acuérdate que estas cartas eran para creyentes, para cristianos. Nacido de nuevo. Si el amor de esa persona está más en las cosas de este mundo y en la filosofía de este mundo. Entonces el amor del Padre no está en la persona. Es claro eso. No hay vuelta. El hermano Juan, el apóstol Juan, es directo aquí. Amén. Aleluya. Que no deja ningún espacio para ninguna duda. Entonces la palabra de Dios nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y no podemos amar tampoco a dos señores. Porque amamos más uno que al otro. Entonces amamos al mundo. Y las cosas que están en el mundo no podemos amar a Dios al mismo tiempo. Amén. Entonces el mundo, el sistema de este mundo, la filosofía de este mundo es contraria a Dios, a la voluntad de Dios y a las cosas del reino. Amén. Entonces por eso el apóstol Juan dice no podemos amar al mundo. No amen al mundo ni sus cosas. Amén. Entonces la persona que ama al mundo, sabemos que todo el mundo estaba al dominio de Satanás. Y si un cristiano está amando al mundo y las cosas de este mundo, que sucede con ese cristiano, viene a ponerse debajo del sistema de Satanás, bajo la voluntad de Satanás, bajo el poderse de Satanás. Amén. La manipulación de Satanás. Cuando la palabra de Dios nos dice que lo sometamos a Dios, amén, que resistamos el diablo y él lo dirá de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús cuando caminó aquí en la tierra, nos dice en Juan 14, nos dice que cuando él está con sus discípulos, y se levantemos de aquí, estoy parafraseando, levantemos de aquí porque el príncipe o el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. O sea que Jesús no amaba a este mundo ni las cosas de este mundo. Él sabía para qué estaba aquí, para hacer la voluntad del Padre. Siempre Jesús dijo que él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Amén. Ok. Entonces él es Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, el gobernador de las tinieblas y de este mundo. No tenía nada en Jesús porque Jesús estaba enfocado solo en hacer la voluntad del Padre. Nada de este mundo atraía a Jesús. Ok. La única cosa de este mundo que atraía a Jesús era ser la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso Satanás no podía amarrar, atar, dominar a Jesús, engañar a Jesús con sus cosas. Lo vimos en la tentación. Satanás no pudo con Jesús. Ofreció todas las cosas y no todas esas tentaciones que Jesús le dio. Está escrito, está escrito. Amén. Entonces, si nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios e hijas de Dios, estamos establecidos en la verdad, Satanás no tiene nada en nosotros. Él no puede dominarlo, no puede engañarnos. Amén. Pero ya sabemos, no puede Satanás hacer nada en nosotros. Amén. 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 El poder de las personas que no tienen A Cristo en su corazón Entonces los manipula, los domina, los controla Los engaña, cierto Amén, entonces todo eso Satanás Es el que Manda sobre ello Por eso vemos las cosas Los gobernan de este mundo Amén, vemos otros gobernando Las leyes que pasan Que es contraria a Dios Contraria la voluntad de Dios Y muchos de esos mandatarios Dicen que ellos aman a Dios Y que creen a Dios, pero vemos que es mentira Porque Las leyes que ellos pasan Es contraria a la voluntad de Dios Niegan a Dios con sus leyes Ellos están bajo el maligno Ellos están bajo la postestad El maligno, están bajo el dominio Del maligno Amén Y eso es lo que sucede Sabemos que somos de Dios Dios, el que es de Dios Tú eres de Dios Y el mundo entero estaba El maligno No los guíos de Dios No las hijas de Dios Las hijas de Dios Y los hijos de Dios Estaban bajo el maligno Porque Jesús le quitó el poder Y la postestad que el maligno tenía Sobre ti Sobre mí Cuando no éramos cristianos Pero en el momento Que vivimos a Cristo En el momento que recibimos a Cristo En nuestro corazón El poder del maligno Fue roto sobre nosotros Amén Él tiene poder sobre el mundo Y sobre las personas Que no tienen a Cristo Pero no sobre el creyente Si el creyente Cae bajo el dominio del maligno Es porque el creyente quiso Porque el creyente Quiso amar al mundo Y las cosas de este mundo Y Satanás tomó ventaja de eso Y lo puso debajo ¿Cómo se puso? Porque voluntariamente El creyente Se puso debajo Bajo el poder del maligno Como lo hizo Adán Cuando Adán voluntariamente Creció su autoridad Y el poder que Dios le ha dado Trayó a Satanás Cuando comió del fruto Que el Señor dijo No lo mire No lo toque Él fue y comió con su esposa Entonces Adán Voluntariamente Se sometió al maligno Así como muchos cristianos Voluntariamente Se someten al maligno Porque el maligno No tiene poder Ni autoridad Ni potestad Sobre el creyente Solo si tú Le das esa potestad A través de la desobediencia A través del pecado A través de amar al mundo Y las cosas de este mundo Tú voluntariamente Te sometes a Satanás De resto Si tú estás caminando En obediencia Conforme a la verdad De la palabra de Cristo Que es la palabra de Dios Que es la doctrina de Dios Tú no estás bajo el poder Del maligno El maligno puede tener poder Sobre ti Amén A no ser que tú Se lo dé A no ser que tú Seda Tu Autoridad Que la has recibido A través de Cristo Jesús Y te someta al enemigo Caminando Caminando en desobediente En pecado Amando el mundo Y las cosas de este mundo Amén Esa es la única manera Que el Satanás Puede tener Autoridad Puede tener Dominio Sobre un Creyente Aleluya Gloria a Dios Vamos De nuevo A primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Yo le dije que íbamos a volver Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Así es Muchos Hermanos y hermanos Se preguntan Un cristiano Puede ser dominado Por el Satanás No solamente Si tú Le da la autoridad Si tú Solo De tu propia voluntad Te somete A la voluntad De Satanás Como te somete Ya lo repito Y lo voy a repetir De nuevo Si tú caminas En desobediencia A la verdad A la palabra De Dios Si tú decides Amar al mundo Y las cosas del mundo Ahí Tú caes Bajo el dominio De Satanás Pero es voluntariamente Que tú lo estás haciendo Por la fuerza De Satanás No te puede someter No puede someter A un cristiano Escuchalo muy bien Cristiano que está Caminando En obediencia Que está caminando De acuerdo La voluntad De Dios Oh gloria a Dios Amén Están ahí En 1 Juan Capítulo 2 Les dije Que íbamos a volver Empecemos de nuevo En el versículo 15 Que estén Mucha atención Amén No améis Al mundo Gloria a Dios Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del Padre No está En él Juan Claro Directo Diciendo No No te engañes Básicamente Lo que dice No te engañes No digas Yo amo a Dios Cuando tú estás Amando al mundo Y estás amando Las cosas De este mundo Juan está diciendo Claramente No El amor Del Padre No está en ti Porque estás viviendo Contrario a la voluntad Del Padre Jesús dijo El que me ama Guarda mi palabra Y el que no guarda Mi palabra No me ama Está claro Que guardar La palabra Guardar su precepto Caminar de acuerdo A su voluntad Caminar de acuerdo A su doctrina Y es la palabra De Dios Que nos está diciendo Que no amemos Al mundo Ni las cosas De este mundo Entonces tú dirás Ok Y usted no puede disfrutar De las cosas De este mundo Siempre y cuando Las cosas De este mundo No te tengan A ti Si tú Que tú las tengas Y las disfrutes Si Dios te las dio Disfrúzcalas Pero no Permita que este mundo Y las cosas De este mundo Te aleen de Dios Y a la obediencia A Dios Gloria al Señor Versículo 17 Estamos en 1 Juan Capítulo 2 Versículo 17 Y el mundo pasa Y sus deseos Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre El que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Amén El que camina La verdad Permanece para siempre Porque la verdad Permanece para siempre Como dijo Juan Que se alegra Que sus hijos Estuvieron caminando En la verdad ¿Por qué? Porque la verdad Permanece para siempre Y el que camina La verdad Permanece para siempre Las cosas De este mundo Son pasajeras Amén Amén El mundo pasa O sea La filosofía La gente está cambiando De pensamiento De filosofías De gustos De deseos El mundo pasa El mundo pasa Y sus deseos Hay deseos Bueno Como amar a Dios Y hacer la voluntad de Dios Pero está hablando De deseos Que malos Deseos que son Contrario a la voluntad de Dios El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Todo pasa Pero La voluntad de Dios Permanece para siempre Y el que Guarda la voluntad Y el que camina La voluntad Y el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Amén Gloria a Dios Está bien claro Hermanos Y hermanas Tú quieres permanecer en él Hace Su Voluntad Camina En su Voluntad Vive En su Voluntad Amén A veces A veces no va a ser fácil Cierto Pero Si se puede ¿Por qué si se puede? Porque tenemos Un ayudador El Espíritu Santo Él no lo va a hacer Por nosotros Lo que nos toca Hacer nosotros Él nos ayuda Amén Recuerda Que el Espíritu Santo Es el Espíritu Pero Él nos ayuda Él no es nuestro Ayudador Es nuestro Maestro Amén El Espíritu Santo Que mora en nosotros Nos ayuda Amén Si se puede hermanos Y con la nueva naturaleza Somos una nueva criatura Todas las cosas habían pasado Todo se ha hecho Nuevo Amén Nueva criatura Amén Somos nuevos hermanos Y hay En nosotros está el poder Para obedecerle a Dios En nosotros está el poder Para caminar De acuerdo a la voluntad De Dios Amén El mundo pasa Y sus deseos pasan La voluntad de Dios Permanece para siempre No te deje enredar Por las cosas de este mundo No te deje Engañar Por las cosas de este mundo Que son pasajeras Eso es lo que ocurre Satanás Satanás usa Este mundo Mira que tanta filosofía Tantas cosas Que han salido Que todas son contrarias A la voluntad De nuestro Padre Celestial Pero vemos que muchos Cristianos Creyentes Están corriendo Atrás de esas cosas Y están de acuerdo Con esas cosas Que claramente Ellos saben Que es contrario A la voluntad de Dios Pero porque ellos Se han ido Tras de esta filosofía De este mundo Por agradar al mundo Se han ido Tras de esas cosas Tras de esa filosofía Contrariando la verdad De la palabra de Dios Es ande que estoy hablando No porque el hombre Pasa a ley Cosas que Dios Dice Que son contraria a él Son buenas O que Dios ya Esté de acuerdo Con eso Dios no está de acuerdo Con eso Porque está escrito Y lo que está escrito Es Cristo Está Amén Jesús no ha cambiado Su doctrina Los hombres La cambiarán Pero no Jesús Los hombres Cambian la doctrina Para acomodarse Con este mundo Porque ellos Aman al mundo Y las cosas De este mundo Ellos no aman A Dios Aunque ellos dicen Pero no lo aman Porque Juan ya dijo Que ama a este mundo Las cosas De este mundo El amor del Padre No está en ellos Por eso Que ellos no aman Muchos No aman a las personas Muchos ministros Nomás ven las personas Como una Una fuente De recibir ganancias Y predican la palabra Para ganancias Personales O materiales Porque ellos Aman al mundo Aman al mundo Las cosas De este mundo No aman a Dios No aman a las personas Gloria a Dios Hermano Dios Padre Celestial Él nos dio Su naturaleza Hemos nacido De Él La simiente de Dios Está en nosotros Y no nos dejó Solo Nos dio su palabra Y nos dio El Maestro Por excelencia El Espíritu Santo Que mora en nosotros Hermanos y hermanas No estamos solos Tenemos ayuda divina Y su gracia divina Nos ayuda A caminar En su voluntad Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Las palabras De Dios Nos hizo que pongamos Nuestros son En las cosas arriba No en las cosas Terrenales Amén Gloria a Dios Escuchar La verdad De la palabra De Dios No pelear Contra la palabra De Dios No porque Tu carne Quiere hacerlo O tu emociones Quiere hacerlo Es bueno La carne Siempre le gusta El hacer Lo que le contrae La voluntad De Dios Cuando en Gálatas Habla que Esa guerra Que hay entre El Espíritu Y la carne No está hablando Del Espíritu Está hablando Del Espíritu Que Dios Te ha renovado En ti La nueva naturaleza Que quiere hacer La voluntad De Dios Pero las carnes Ahí te involucra Tus emociones Amén Está en contrariedad Con el Espíritu Con el hombre Espiritual Con la nueva naturaleza Hay una guerra Hay contradicción Y eso está hablando No del Espíritu Santo Porque quien va a ganar Una guerra Contra el Espíritu Santo Está hablando Del Espíritu Que hay en ti Tu nueva naturaleza La verdadera persona Que eres ahora La nueva criatura Hijo de Dios Hija de Dios Amén Con el poder de Dios Dentro de ti Para decirle no A la filosofía De este mundo A las cosas De este mundo No Para decirle no A Satanás Y si a la voluntad De Dios Siempre Aleluya Por eso la salvación No solo Caoto y salvo Te transformó El Padre Te transformó Dándote una nueva naturaleza Dándote una nueva naturaleza Por eso Es importante La renovación De la mente Hermanos y hermanas Porque tu naturaleza Está renovada Eres una nueva criatura Pero la mente Hay que renovarla Y el problema Para muchos creyentes Es la mente Por eso nos dicen En Romano 12 Que hay que renovar La mente Amén Vayamos ahí Lo leemos juntos Hermanos y hermanas Amén Gloria a Dios Aleluya Como se renova La mente Con la palabra De Dios Por eso nos dicen Que tenemos que Meditar La palabra de Dios Día y noche Día y noche Día y noche Que medita la palabra Romano 12 Comencemos En el versículo 1 Dígame Amén Cuando esté ahí Hermanos y hermanas Esta es la palabra De Dios Recibala 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 Abra su corazón Recibala Amén Romano 12 Versículo 1 Dice Así que hermanos Os ruego Os ruego Por la misericordia De Dios Pablo Está rogando En sus hermanos Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional Amén Dice Les ruego Por la misericordia De Dios Si Quien presenta El cuerpo En sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Cada uno de nosotros No el Espíritu Santo Como dice Ay que el Espíritu Santo Lo haga por mi El Espíritu Santo No lo hace por ti Hermano Hermana Amigo Tú Por eso Por eso Sacrificio Vivo El sacrificio En el Biotestamento El sacrificio Lo llevaba muerto Un animal Que tocaba Y llevaba El animal Muerto El animal No podía moverse Muerto Lo llevaba Este sacrificio No se podía levantar De ahí Del altar Pero En nosotros Ahora En esta nueva dispensación El sacrificio Tiene que ir vivo No un animal Nosotros Cada creyente Ir Y presentarse Al altar De Dios Presentarse Ante Dios Amén Y decir Padre aquí estoy Para hacer tu voluntad Es decir El sacrificio vivo Aquí quiere decir Que sacrifica Todo Que da todo Atrás Amén Este mundo Las cosas De este mundo Cosas que Que te impide Agradecerle a Dios Hacer la voluntad De Dios Las cosas que te gustaban Hacer Cuando Cuando Antes de nacer De nuevo Pero no eran agradables A Dios Pero ahora tú eres Un hombre De Dios Una mujer De Dios Y dice Yo me presento A ti Padre Como sacrificio vivo Hacer tu voluntad Yo sé Que la carne No quiere hacer Tu voluntad Pero el espíritu Quiere Entonces yo Tomo Con conciencia Hago Dice Pero dice aquí Que es tu culto Racional O sea Tú Tú Toma Tu pensamiento Tu mente Amén Dice Voy a hacer La voluntad De Dios Si puedes Porque eres Una nueva criatura Todos los días Como sacrificio vivo Te presentan Ante Dios Hacer su voluntad No mi voluntad Pero tu voluntad Se ha hecha Padre mío Todos los días Jesús lo hizo Recuerda Jesús caminó Aquí la tierra Como un hombre Y él siempre Y el Dios El hijo del hombre ¿Qué quiere decir Soy un humano Como tú Como tú Y estoy haciendo La voluntad Del padre Entonces también Nosotros podemos Por eso nos dio La nueva naturaleza Aleluya Gloria a Dios Y decirle a esta carne No te va a rebelar Contra la voluntad De Dios Como dijo El hermano Pablo Que él ponía Su carne En sumisión Ok Pablo Era un hombre Como nosotros Ok Pero él decía No de la voluntad De Dios Voy a hacer Mi carne Mis emociones No me van a dictar Si lo vengo A Dios O no O sea carne Someterte Someterte De carne A la voluntad De Dios Emociones Someterte A la voluntad De Dios Bien Aleluya Como sacrificio Vivo Todos los días Los presentamos Ante nuestro Padre Celestial Hoy voy a hacer La voluntad De Dios Gloria a Dios Versículo 12 No Nos conforme A este siglo A este tiempo A este mundo No te conformes Muchos cristianos Se han conformado A la filosofía De este mundo Si el mundo Dice Esto es bueno Para allá van Los cristianos Porque les da miedo La persecución Tienen miedo Muchos cristianos Descaradamente Dicen que está bien Que personas Del mismo sexo Se casen Porque se aman Cuando la palabra De Dios Dice otra cosa Pero dicen ellos Con su propia boca Que ellos aman a Dios Y ellos aman a las personas Y que por amor A las personas Ellos aceptan eso Que hagan lo que quieran ellos Pero tú no te puedes Poner de acuerdo Si tú dices Que amas a Dios ¿Cómo ¿Cómo vas a estar De acuerdo En contra De la voluntad De ellos De acuerdo Con Satanás Porque esa filosofía La metió al mundo Satanás Por eso nos dice Que no amé al mundo En las cosas De este mundo Eso es de este mundo No del Padre Porque el Padre No declaró Que se hiciera eso El Padre Habló contra eso Y eso Y muchas otras cosas Que la misma iglesia Ha abrazado Una parte de la iglesia Ha abrazado Cosa que está Estipulada en la Biblia Que es contraria a Dios Ellos la han abrazado Y a los cristianos Que no abrazan Esa mentira Lo llaman odioso Lo llaman religioso No escarmientan A los cristianos Pero no están de acuerdo Con la filosofía del diablo Lo escarmientan Con su lengua Los persiguen En sus propias iglesias No es conforme A este siglo No es conforme A la filosofía De este mundo Porque es Tan bajo El poder del enemigo No es conforme A la mentira No es conforme A este siglo Sino transformados Por medio De la renunción De vuestro entendimiento Si renueva La mente Tener una mente Sana ¿Quién hace la transformación De la mente Nosotros No es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Y nos habla Con la verdad Siempre Pero nosotros Tenemos que abrazar La verdad Así es que Renovamos nuestra mente Meditando en la palabra De Dios Día y noche Y aplicándola Y cuando el Espíritu Santo Nos habla A nosotros Nos habla con la palabra De Dios Y tenemos que seguirla Y así La mente Se va renovando A la perfección Que Dios quiere Que nuestra mente Se ponga de acuerdo Con el hombre espiritual Que nuestra mente Se ponga de acuerdo Con la voluntad De Dios No con la voluntad De Satanás No con la voluntad Del hombre No con la voluntad Del príncipe De este mundo No con la filosofía De este mundo Es contraria a Dios Amén No conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renunción De vuestro entendimiento Entendimiento Amén Para que comprobéis Cuál es la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Amén La buena voluntad De Dios ¿Sí? Porque la mente Es que pelea Contra el hombre espiritual Entonces hay que Hay que Transformar la mente Amén Para que nuestra mente Se ponga de acuerdo Con la voluntad De Dios Con la voluntad De Dios Que es agradable Y perfecta Amén Amén A que tu mente No te siga engañando Y traicionando Aleluya Porque tu mente Es que bombardea Satanás Con todas las propagandas Su propaganda De este mundo Por la televisión Por lo que dicen En las escuelas En las escuelas Están de acuerdo Con Satanás En las universidades Están de acuerdo Con Satanás Los gobiernos Están de acuerdo Con Satanás Y ellos están haciendo La propaganda De Satanás Poniendo por ley Las cosas Que son contrarias A Dios Y muchos cristianos Están recibiendo Toda esa propaganda Y están abrazando Esa propaganda Y esa mentira Y esa filosofía Y están viviendo Por ella Pero dicen Yo amo a Dios Cuando Jesús Ya estipuló Que el que no guarda Su palabra No lo ama Y si tu no amas Jesús No amas a Dios Y Juan dijo El discípulo Que el mismo Dio El discípulo Que su amo El que puso Su cabeza En el pecho De Jesús Está diciendo El que ama Este mundo Y las cosas De este mundo El amor Del Padre No está en él Gloria a Dios Aleluya Entonces hermano Juan está mintiendo Jesús está mintiendo Pablo está mintiendo ¿A quién le van a creer? Pablo se dijo Sé ministradora de mí Que yo invito a Jesús Amén Gloria a Dios Juan fue el discípulo Que su amo El mismo leo con su boca Entonces Va a creer la verdad De la palabra de Dios O va a creer a Santa Ana Con su propaganda Va a creer La filosofía De este mundo Amén Los gobernantes De este mundo No aman a Dios Entonces las leyes Que ellos pasan Es contraria A la voluntad de Dios Yo no sé Yo no sé en el país Que esto está Porque muchas Personas alrededor del mundo Escuchan esto De pronto No sé En qué país Estás tú Mira las leyes Que ha pasado tú Tu presidente Tu gobernador Son conformes A la voluntad de Dios O es contra La voluntad de Dios Ahí tú puedes ver Si La cabeza De ese país Está Contra La voluntad de Dios Imagina Cómo está El resto Pero Nuestro Padre Celestial Nuestro Señor Jesús Tiene su remanente En cada lugar Y ese remanente Tiene que estar Firme En la verdad Firme En la doctrina De Cristo No tenga miedo Pequeña Mamá Porque ha agradado El Padre Hacia ti El reino Entonces Hermanos y hermanas En el lugar Que tú estás Tú estás representando A Cristo Jesús Y si representa A Cristo Jesús Estás representando El Padre No tenga miedo O temas No temas No temas No temas Su rostro No temas Su escándalo No temas A sus leyes Sigue caminando En la verdad Guardando La palabra De Dios Caminando En la doctrina De Cristo No amando A este mundo En las cosas A este mundo Pero amando A tu Padre Celestial Diciendo Tu voluntad Alrededor Alrededor de nosotros Hermanos Porque si la voluntad De Dios Nos echa En nuestra propia vida ¿Cómo vamos A propagarla Alrededor de nosotros? Primeramente En nuestra vida Jesús no trata De conquistar A todos Ganarse a todos Antes de que la voluntad De Dios Fue establecida En la vida Porque la voluntad De Dios Fue establecida En la vida De Cristo Por eso Cristo caminaba En esa autoridad Y mire Cómo lo persiguieron A Jesús Cómo persiguieron A Pablo Cómo persiguieron A los discípulos De Jesús Porque ellos Están caminando De acuerdo A la verdad De acuerdo A la voluntad Del Padre Ellos no caminaron De acuerdo A la filosofía De este mundo Ellos no amaron A este mundo Ni las cosas De este mundo Muchos perdieron Todas sus cosas Materiales Se las quitaban Uno tenía que dejarla Porque tenían que huir Ya no les interesaba Porque no sabían Para qué estaban Aquí en esta tierra Para hacer la voluntad Del Padre Que no no amaban Ni su propia vida Natural Porque no sabían Que iban a tener Una vida eterna Hermanos y hermanos Es la voluntad Para nuestro Padre Que estemos establecidos Y establecidas De que para qué Estamos aquí En la tierra Para hacer la voluntad De nuestro Padre Celestial Para amarlo a él Y solo a él Y no el mundo Ni las cosas De este mundo Si caminamos Si caminamos De la manera Que nuestro Padre Celestial Está diciendo Caminemos El demonio Satanás El príncipe Este mundo No tiene poder Sobre nosotros Y nunca lo tendrá Porque Jesús Porque Jesús Le quitó El poder Sobre nosotros Allá en el Calvario Pero nosotros Tenemos que mantener Esa libertad Caminando De acuerdo De acuerdo a la voluntad Del Padre El que el Hijo Hace libre Libre es Somos libres Hermanos y hermanos Para hacer la voluntad Para caminar De acuerdo A su voluntad Estamos en esta tierra O en este mundo Pero no somos De este mundo Somos ciudadanos Celestiales Somos ciudadanos Del reino Representando Al supremo Rey Haciendo su voluntad Expandiendo el reino Estableciendo su reino Donde Él los coloque Esa es la voluntad Para cada uno De nosotros No amando Este mundo Cuando habla De amar este mundo Es Ponerse de acuerdo Con toda esa filosofía Con todo ese movimiento Que es contra A nuestro Padre Celestial Eso está hablando Y la decisión Es de nosotros Cada uno De nosotros Decida Pero no podemos decir Que no hay poder Para caminar De acuerdo A la voluntad El poder Ya está en nosotros A nuestra naturaleza Es el poder El bautizo Del Espíritu Santo Es el poder Y tenemos El ayudador Del Espíritu Santo Tenemos Su palabra Ninguno de nosotros Podemos decir No, no puedo Es difícil Hey Puede ser difícil Pero no es imposible Gloria a Dios Y la palabra Dios no dice Que si nos persigue Que nos gocemos Aleluya Que lo contemos Como gozo Supremo gozo Cuando Lo encontremos En diferentes pruebas Dentro de los temas Los temas Camina del amor Es de Dios Como caminamos En el amor De Dios Haciendo Su suprema Voluntad Que la voluntad De Dios Se ha hecho En tu vida Y en tu familia Hoy Para la gloria De su Padre Amén